Elizabeth Lobo, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, en su intervención ratificó su preocupación por las 45.000 personas que hoy en día invaden terrenos en alto riesgo en Barranca Bermeja. En plenaria del Consejo Municipal, la funcionaria también puso en conocimiento de los corporados que actualmente reposan ante las autoridades 500 denuncias por la venta ilegal de terrenos. Porque no son asentamientos que digamos son de hoy, son asentamientos que vienen de tiempo atrás, de muchos tiempos atrás, porque algo que este gobierno ha querido hacer es controlar las invasiones, pero aún así es difícil controlar las ocupaciones que son diferentes, aquellas ocupaciones ilegales que se llevan a través de la venta de lotes por personas ilegales en el municipio de Barranca Bermeja. Familias invasoras de diferentes asentamientos humanos en varias comunas de la ciudad fueron escuchadas también por el gobierno y los concejales sobre el flaquelo que padecen ante la falta de soluciones de vivienda. Por lo que es bastante inquietante una, la necesidad de nosotros es prioritaria, urgente, no esperar. Me parece bien porque han podido, están tomando cartas en el asunto y eso y esperamos pronto de que nos puedan responder y ayudar. Todo lo que ellos dicen es cierto porque nosotros somos conscientes de donde nos metemos, pero en el momento no vemos el riesgo ya cuando pasan los problemas. El presidente de la Comisión de Obras Públicas del Consejo Municipal, Luis Fernando Calderón, quien convocó al gobierno para que entregara acciones sobre el panorama de asentamientos humanos en el municipio, fijó su posición sobre esta problemática. Hay que exigirle al gobierno municipal un mayor compromiso, compromiso que según las explicaciones que nos han dado lo ha venido teniendo, pero que por favor se esmere un poco más frente a la situación y la protección de todas estas personas vulnerables. Acordémonos, debemos recordar que son personas en estado de alto riesgo de vulnerabilidad y por tal motivo merecen toda la atención del caso. Representantes de la personería, el Consejo Municipal para la gestión del riesgo, inspectores de policía y asesores del gobierno participaron de la plenaria.